La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, a través de la coordinación estatal del Programa Binacional de Educación Migrante, invita a las y los maestros hidalguenses de escuelas públicas y privadas a participar en el proceso de selección para elaborar como docentes extranjeros asociados en la enseñanza de español en centros educativos de Luisiana, Estados Unidos, durante el ciclo escolar 2023-2024. La invitación se deriva del Convenio de Colaboración Educativa y Cultural que el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, ha establecido con el Departamento de Educación del Estado Norteamericano de Luisiana. Para la administración que encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar y para el Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, es fundamental el impulso a las y los maestros hidalguenses para que se desarrollen y tengan experiencias enriquecedoras en su quehacer educativo, mismas que puedan aplicar con sus estudiantes a su regreso. Las y los interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos. Ser hidalguense, contar con certificado de estudios, título y cédula profesional de licenciatura de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, área pedagógica de la escuela normal, escuela normal superior, universidad pedagógica nacional o equivalente, en otra institución de educación superior en el sistema educativo nacional. Además de contar con experiencia de docente mínima de tres años, dominio del idioma inglés 12 570 puntos CNIB2 o equivalente, buena redacción y ortografía en español, constancia de no antecedentes penales, saber conducir automóvil y contar con la licencia correspondiente. La fecha límite del registro para participar en este proceso de selección vence el viernes 3 de marzo. Para mayor información, las y los interesados pueden llamar al teléfono 771-719-3018.